La comisión multipartidista que investigó las manifestaciones de octubre aprobó su informe. Se determina como detonante, de estas, la expedición del decreto 883 sobre los combustibles. Patricio Díaz nos cuenta que entre los legisladores se acusa al informe de tibieza y de no incluir responsabilidades. Tres de los siete miembros de la comisión hicieron público el informe. El presidente de la mesa asegura que el documento es objetivo y veraz. ¿Cómo va a decir que es un recuento? Si tenemos resoluciones concretas, específicas, que también incomodan al gobierno nacional, por ejemplo, porque no acogemos sus tesis respecto de la versión del paro. Pueden incomodar también al sector de protestantes porque no acogemos totalmente sus versiones respecto del paro. Pero en esto no coincide César Ronda. Dice que no se adhiere al informe y explica por qué. Al informe le faltó contundencia. Hechos de violencia, como los que ha vivido el país, nunca antes vistos en la historia del Ecuador, no pueden pasar desapercibidos, no pueden ser livianos, no pueden ser difusos. Doris Solís dice que son otras las instituciones que deben determinar responsables. No creo que todo el tema o la preocupación del trabajo de la comisión sea como judicializamos a los actores políticos que se atrevieron a ejercer el derecho a la protesta. Ese no es el enfoque de la comisión. El informe determina que el detonante de las protestas fue la expedición del decreto 883 por parte del presidente de la república. No señala un intento de golpe de Estado por falta de pruebas. Tampoco incluye en sus conclusiones el pedido a las Fuerzas Armadas que hizo el presidente de la Conalle para que se retira el respaldo al jefe de Estado. Esto ocurrió con el voto a favor de dos legisladores del oficialismo. También en el punto uno se deja claro que no es justificación. Que nada justifica la violencia provocada o dada en estos hechos. Pero Ron insiste en que hubo su versión. Entrenamiento militar, preparación previa con escudos metálicos prefabricados, combate, línea de guerra, línea de batalla y la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Si estas evidencias no son hechos suficientes para hablar de su versión, entonces ¿de qué estamos hablando? El informe de la comisión debe ser analizado por el Pleno en los próximos días. Los legisladores deberán emitir una resolución sobre si se adhieren al documento, lo cambian o lo descartan. Gracias por ver el video.